Cuando yo quisiera ir a tu ventana y raptarte un día, un día a la mañana Llevarte muy lejos, juntar a su estrella, comprarte una casa Al arroz, lleno, donde cantaría toda tu mañana Manejarte mía y alegrarte el alma, te vas a la puerta, mi vida va a enebrear Y te voy llevando, junto a su estrella Oh yeah, canto pa' que me quieras Oh yeah, repete un pato Oh yeah, canto pa' que me quieras Oh yeah, canto pa' que me quieras Y si te vas lejos, yo a mí te espero Bailar de la sombra, junto a tu recuerdo De tocar tus manos, besos, deseos, prelón Y robarte un beso, cada vez que puedo Y no se den cuenta, que nadie me vea Y si no te pido, yo a mí me muero Oh yeah, canto pa' que me quieras Oh yeah, oh yeah, canto pa' que me quieras Oh yeah, canto pa' que me quieras Y si una mañana, me dejas de querer Retrocedo el tiempo, para no volver Cuando yo quisiera, cuando yo quisiera Cuando yo quisiera, cuando yo quisiera Quiero tocar la mañana Y en el barco, me dejas de querer Y en el barco, me dejas de querer Este canto, a tu corazón Y en el barco, me dejas de querer Y en el barco, me dejas de querer Arriba esas manos Oh yeah, oh yeah 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 Oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah